¡Hey! ¿Qué pasa con los recorridas? Aquí Álvaro Habla en un nuevo tutorial de cómo instalar mods. Y bien, pues antes de nada quiero deciros que yo antes era no premium y tenía un ordenador peor y cuando intentaba instalar mods en ese ordenador no eran capaces de cargarme porque le faltaba potencia. Si no os cargan los mods puede ser por esto o si no, me gustaría que comentaseis en el vídeo o contactéis conmigo por Skype, que estará en la descripción del vídeo, y intentaré solucionar la duda. Yo no soy experta de mods y lo más probable no, sino que no es 100% seguro que os pueda solucionar el problema. Pero me gustaría intentarlo y puede que sea capaz de solucionarlo porque hay otras personas que sin este tutorial han estado intentando instalar mods y yo se lo he explicado después y les ha ido bien. Así que vamos a empezar con el tutorial ya. Lo primero será descargar Forge. Esta página es la que más me gusta a mí para descargar Forge, la tendréis en la descripción y lo primero será seleccionar la versión. Bien, yo por ejemplo me lo voy a estar en la 1.7.10 porque es una versión que no es ni muy nueva, ni muy antigua, que no tiene muchos bugs y que hay muchos mods disponibles para esta versión. Así que la selecciono, me recarga la página con los archivos de Forge de esta versión y ahora tengo la última descarga o la recomendada. O aquí tengo otras porque hay mods que te piden, tiene que hacer esta versión específicamente o superior. Así que os vais aquí y si te has descargado esta, pues te pide esta, pues o te descargas esta o la de más arriba. Yo me voy a descargar la recomendada. Os cambiará la página a esta y aquí tendréis que parar unos 5 segundos sin dar clic a nada porque esto es todo páginas de spam y cosas que no interesan. Y cuando salga aquí esto de Skip this advertisement, le dais clic. Se os empezará a descargar y como veis se descarga muy rápido. Ahora os saldrá un aviso, le deis a descargar, no corre ningún riesgo, ¿vale? Os lo digo yo y para que veáis me lo descargo. Lo siguiente será instalar los mods, instalar no, descargar los mods porque es distinto. Así que vamos a coger aquí y vais a la ventana que queráis, que os salen aquí varias categorías. Si queréis de comida, de magia, de lo que queráis. Y aquí podéis seleccionar la versión. Por ejemplo, yo quiero la 1.7.10 que está aquí abajo y le quiero que se ordene por la descarga que viene al mes. Me voy a descargar, por ejemplo, el bibliograf. Nos saldrá esta página y aquí tenéis la información. La última vez que se subió, cuándo se creó, el total de descargas, los favoritos, para qué versión está. Cuando veáis que sí, que este es el que queréis y que es para la versión que queréis, le dais a download now. Eso os empezará a descargar cuando pasen 3 segundos. La mayoría de mods también os van a parecer lo mismo que con el archivo Forge, descargar o rechazar. Le damos a descargar y ya tenemos todo. Lo siguiente será abrir nuestro Minecraft y seleccionar la versión en la que vamos a querer instalarlo. Yo, por ejemplo, lo quiero instalar para la 1.7.10 y antes de nada tenéis que tener cargada esta versión porque si no, pues no vais a poder usar los mods en esa versión. Vamos a esperar a que se instale la versión en la que vamos a instalar los mods y cuando cargue, pues volvemos. Vale, una vez haya cargado Minecraft ya lo podemos cerrar y ahora tocaría instalar Forge. Aquí tenemos Forge, le damos doble clic, aparecerá aquí una ventanita, Install Client, Install Server, Extract... No, 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 Install Client. Aquí tenéis que tener seleccionado el destino en donde lo queréis instalar, es decir, vuestra .minecraft. Si tenéis la .minecraft en otro sitio, cambiarla de sitio, le dais a Aceptar y se os empezará a descargar. Esto tarda muy poco, así que en un ratito está listo. Cuando se haya terminado de descargar, te dice aquí que he instalado 11 librerías que le hacían falta. Le dais a Aceptar y ahora abrís Minecraft. Daís a Edit Profile, Open Game Directioner. Para instalar los mods tenéis que crear aquí una carpeta que se llame Mods. Si no la tenéis creada, la creáis. Si la tenéis creada, pues bien. Y ahora entráis en esta carpeta, arrastráis aquí los mods y cerráis. Ahora abrís Minecraft, le dais a la versión de Forge y a Pi. Y ahora tardará un ratito en cargar esto, que será todo rápido. Pero ahora, cuando se abra la ventana de Minecraft, tardará más tiempo. Porque contra más mods, más tardará en cargar. Y contra más grandes sean los mods, pues más tardará en cargar. Así que nada, esperamos un ratillo. Yo he metido dos mods que no son muy grandes, así que supongo que tardarán poco. Y bien, como veis, han cargado sin problema. Si le damos aquí, bueno, para empezar, aquí veis cinco mods cargados, cinco mods activos. Aquí tenemos a este, a este y a este, que estos vienen instalados con el Forgey. Aquí tenemos el Damage Indicators y el Backpack. Tenemos aquí una breve descripción que sale, porque lo pone el mod, de dónde se ha descargado, etcétera, etcétera. Y a veces sale también una pequeña imagen. Vamos a crear un mundo para que veáis. Vamos a ponernos en creativo. Y creamos el mundo. Estos mods no son de generación de estructuras ni nada. Así que el mundo se tiene que descargar como uno cualquiera. Carga, ¿vale? Y bien, como veis, aquí tenemos, por ejemplo, esto de aquí. Ahora nos sale aquí la vía que tiene por el Damage Indicators. Si cogemos a cualquier otro animal, también nos tendría que salir. Y este pequeño lagazo es porque se está cargando el mundo. Vale, ya. Y a ver, otro animal. Vale, parece que aquí solo hay patos. Pues nada, no hay otro animal. También nos hemos metido en el mod de Backpack. Así que nos saldrá aquí. Si hay mods que añadan ítems y más cosas, pues lo más probable es que nos añada otra pestaña. Le damos aquí. Y aquí tenemos mochilas. Esto es porque la textura no está bien cargada. Será por un fallo de la descarga de mod que yo tengo. Y aquí tenemos diferentes tipos de mochilas. Que yo, por ejemplo, voy a meter en ellas cosas. Si me pongo en Gamemode Survival. Aquí le puedes cambiar el nombre. Por ejemplo, mochila. Y nada, pues si la abréis, pues podéis meter cosas aquí. Le podéis cambiar el nombre. Aquí tenemos una mochila de End. Y bueno, pues tampoco voy a hacer aquí una review del mod. Porque no estamos para eso. Y como veis, pues los mods cargan. Y, uh, estaba en esto. Como veis, sale ahí la vida. Si le pegamos, le va bajando. Le pegamos, le baja. Y al final termina muriendo. Y bueno, pues como veis, han cargado los mods sin ningún problema. Van bien. No hay mucho lag. Si os va lag, pues podéis meter Optifine o algunos mods que añaden. Para que vaya mejor Minecraft. Y bueno, pues yo les pido el vídeo por aquí. Espero que os haya servido. Like, saluditos, comentad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si este es el primer vídeo del canal que veis, si os ha gustado. Os podéis suscribir. Es gratis, no cuesta dinero. Le podéis dar like si os ha servido y os ha ayudado. Y también si os ha gustado. Y bueno, pues decidme que os ha parecido el vídeo. Podéis pasaros para ver más vídeos míos. Que entre de Minecraft y de otros juegos. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Chao.